Un grupo de estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Osorno y funcionarios de Senda de la Región de los Lagos entregaron en el centro de la ciudad información relacionada con el autocuidado y la responsabilidad, sobre todo considerando la celebración próxima de fiestas patrias. Por su parte, Jaime Pérez, coordinador comunal de Senda, realizó un llamado a los estudiantes a participar del segundo estudio de educación superior que se está efectuando a nivel nacional. Se está haciendo promoción de la segunda encuesta de la educación superior justamente para saber cuál es la perspectiva que tienen los estudiantes al respecto. Se está trabajando con diferentes instituciones de acá de la región y la idea es invitar también en este caso a los estudiantes a poder contestar esta encuesta para tener un estudio fidedigno y también tener resultados que sean óptimos y poder también emplazar de repente ciertos planes de trabajo dirigidos también a la comunidad, sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes. En la oportunidad, la directora de carreras del Área de Ciencias Sociales de Santo Tomás de Osorno, Claudia Figueroa, expresó que junto a los alumnos de las carreras Servicio Social y Técnico en Trabajo Social, se entregó información a la ciudadanía con el objetivo de potenciar un ambiente tranquilo y seguro durante las próximas festividades. Quisimos estar con los estudiantes de las carreras de Servicio Social y de Técnico en Trabajo Social apoyando también el trabajo del Senda, de modo que podamos también generar en cierto modo una conciencia en la comunidad en torno a poder prevenir el consumo problemático de alcohol y que podamos disfrutar de manera responsable en estas fiestas patrias. Cabe mencionar que dicho cuestionario forma parte de un estudio de salud conducido por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y su propósito es obtener información confiable que oriente futuras políticas públicas en estudiantes de educación superior.